Starbucks cerrará 8,000 tiendas para capacitación en contra del racismo. Tras la gran polémica generada durante los últimos días por el arresto de dos jóvenes afroamericanos en una tienda de Starbucks, la reconocida cadena reveló que el próximo 29 de mayo cerrará 8,000 de sus locaciones para brindarle una capacitación a sus empleados y así evitar situaciones como esta. El suceso que ocurrió el pasado jueves en la ciudad de Filadelfia se convirtió en tendencia luego de que se colgaran vídeos del insólito arresto, el cual se dio cuando el mánager de la tienda llamó a la policía porque los jóvenes estaban sentados en el interior del lugar sin haber ordenado algo. Los testigos del arresto aseguraron que los dos hombres estaban esperando a un amigo que arribó justo en el momento en que se cometía la detención por parte de las autoridades. Darle una disculpa a los jóvenes y evitar que algo así vuelva a suceder se han convertido en prioridad para Kevin Johnson, CEO de la afamada cadena. Durante los últimos días he estado en Filadelfia con mi equipo de líderes escuchando a la comunidad, aprendiendo sobre lo que hicimos mal y tomando los pasos para solucionarlo, aseguró Johnson por medio de un comunicado. Aunque esto no se limita sólo a Starbucks, estamos comprometidos a ser parte de la solución cerrar nuestras tiendas para dar una capacitación sobre prejuicios raciales es sólo un paso de un camino que requiere dedicación en todos los niveles de nuestra compañía y socios en nuestras comunidades, agregó el Ejecutivo. Alrededor de 175,000 empelados de la cadena recibirán el entrenamiento el próximo 29 de mayo. El pasado lunes, el mismo presidente de la compañía se reunió con los dos jóvenes arrestados y les ofreció una disculpa por la situación de la que fueron protagonistas. Según lo reportó CNN a través de su sitio en línea, el empleado que llamó a las autoridades para que realizarán la detención ya no trabaja más con Starbucks. ¡Suscríbete al canal!